Yo siento que al final nos vamos a entender, yo tengo un altísimo respeto por la gente de Morena, son mis amigos, hemos trabajado juntos en muchas partes del país, en especial en Veracruz, y siento que nos vamos a entender, porque por encima de las diferencias personales, o de las vanidades que podamos tener de un lado y de otro, está Veracruz, está México. Las direcciones nacionales de los partidos han tomado la decisión de ir separados en esta, pero acuérdense ustedes que la política no es, va siendo, y vamos a ver las condiciones que hay, porque hay un momento, yo coincido con ustedes, especial de Morena y Moreno Ciudadanos en el país, y en Veracruz en especial. Entonces, los puentes están, no se han roto, ni se romperán, porque yo he insistido hacia el interior de las pláticas, que no las ha habido ahorita, pero siempre he insistido que hay que anteponer los intereses de la sociedad por las presiones personales.